Este viernes 18 de octubre se llevó a cabo desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia, la gran ceremonia de apertura del Miss Grand Internacional 2024, en donde se conoció el escenario que albergará la coronación de la nueva reina y sucesora de la peruana Luciana Fuster. El evento arrancó con la presentación de las candidatas en una especie de salón grande con una alfombra roja, donde desfilaron cada una de las candidatas de dos en dos, llevando trajes de gala a su elección en colores verde, dorado y amarillo. Para esta oportunidad comenzaremos como es costumbre con cinco chicas que nos gustaron y quedaron cerca de nuestra octava 20. Ellas son... Estados Unidos, Cora Griffin, Malasia, Melisha Lynn, Dinamarca, Cecilia Pressman, Nicaragua, Isabela Salgado, Trinidad y Tobago, Cristina James. Ahora sí, y sin más que agregar, el equipo de Top Venezuela trae para ti nuestro top 20 de las más destacadas en la gran ceremonia de apertura del Miss Grand Internacional 2024. Comenzamos como siempre con el puesto número 20, el cual lo ocupa El Salvador, Yula Zanoni. Espectacular candidata que hoy destacó por su impresionante arreglo y estilismo. Su vestido brillante le quedaba estupendo y la elevó en proyección. Ella viene creciendo en la competencia y podría estar en esa final dando la batalla. En el puesto número 19 tenemos a Brasil, Talita Hartman. Definitivamente hoy esta sudamericana nos enamoró con su estilismo y maquillaje pues se vio fabulosa, elegante y muy fresca. Ella viene calladita enamorando a todos y podría terminar con un puesto entre las 20 semifinalistas. En el puesto número 18 tenemos a Curaçao, Akisha Albert. Elegancia pura nos dio la cura soleña con este vestido brillante que la destacó a pesar que sí fue un diseño algo extravagante. No cabe duda que ella es una reina por donde quiera que la mires. En el puesto número 17 tenemos a España, Susana Medina. Un vestido que ya hemos visto en concursos de belleza pero el tema es la reina y en este caso sin palabras nos dejó esta europea que cortó cabezas y por supuesto se la comió con su pasarela. España está pundeando fuertemente. En el puesto número 16 tenemos a Guatemala, Cristina Gonzalo. Hoy fue su noche. Cristina se la comió con la elección de este vestido dorado de pies a cabeza con ese arreglo personal que guau, la elevó por todo lo alto. Todo un cisne en la pasarela que pisó fuerte y elegante. Guatemala no para de sorprender. En el puesto número 15 tenemos a Reino Unido, Amiviranya Berry. Qué regidada nos dio Reino Unido, así queríamos verla en competencia con ese estilismo que a ella le queda de muerte lenta. Ella fue subiendo, encantando, enamorando y hoy se robó las miradas. No pierdan de vista a la inglesa porque es fabulosa. En el puesto número 14 tenemos a Francia, Safietouka Benhele. Ella sabe diferenciarse jugando con sus outfits y sus looks, siempre siendo correcta y adecuada para cada salida. Hoy se vio chic, a la moda y sobre todo muy segura. Definitivamente ella fue una grata sorpresa por el grupo de las europeas y nos encantaría verla clasificando. En el puesto número 13 tenemos a Islas Virgenes de los Estados Unidos, a Samantha Keaton. Otra gran salida para ella con ese vestido que a juicio personal nos encantó y creemos que a ella esta creación la ayudó a elevarse en la pasarela. ¿Logrará Samantha darle la primera clasificación a su tierra? En el puesto número 12 tenemos a Perú, Arlec Rujel. ¡Wow! La negra sí tiene tumbados, señores, y es que la peruana no quiere dejar para nadie. Ella demostró que una reina hace al vestido pues impactó ella por encima de su traje. Increíble y descrestando como nos gusta. ¡Regia! En el puesto número 11 tenemos a Tailandia, Malin Sharanan. Ella fue una diva, la reina de la noche que nos dio pasarela, porte, frescura y muchísima proyección. Su vestido es espectacular y a ella le quedaba como anillo al dedo. Hoy Tailandia demostró que vino a triunfar. ¡Matadora Malin! En el puesto número 10 tenemos a Venezuela, Anna Patricia Blanco. ¿Qué proyección tiene esta mujer? Y como lo hemos dicho antes, ella se cree el papel y proyecta ser una diva y una reina. Hoy solo le faltó haber usado otro arreglo personal, pero de que impresionó, impresionó. ¡Venezuela te amamos! En el puesto número 9 tenemos a India, Rachel Gupta. De punta en blanco con un toque de sensualidad fue como entró al lugar la India. Ella tuvo un balance increíble con su arriesgado traje que solo hubiera cambiado las transparencias para mantener el diseño en una columna brillante, porque de resto ella lo lució como debe ser, encantadora. En el puesto número 8 tenemos a Indonesia, Nova Liana. Nuevamente Indonesia demostrando que a pesar de sus vestidos diferentes y poco impresionantes, la que se roba las miradas es ella. ¡Qué espectáculo de mujer que tiene una presencia que no pasa desapercibida! ¡Excelente pasarela y excelente Nova! En el puesto número 7 tenemos a Puerto Rico, María Angelicea. Ya ella está en su papel de máxima porque claramente ya es una máxima. Una reina que poco a poco creció y en esta salida mostró simpatía, dulzura y mucha elegancia. Si alguien merece ganarse un puesto en el top final, realmente es ella. ¡A apoyar a la boricua, señores! En el puesto número 6 tenemos a Ecuador, María José Vera. Regia, regia y siempre regia. La reina de Ecuador con este traje de gala impresionante en tonos oro con detalles azul. ¡Qué guau! La hizo ver como una actriz de Hollywood. Ecuador se puso las pilas y va subiendo como la espuma. En el puesto número 5 tenemos a Filipinas, Cristinio Piazza. ¡Dueña de la pasarela! Definitivamente la Filipina demostró de que está hecha y digan lo que digan, no nos importa. La Filipina lo hizo increíble y se merece este puesto que le estamos dando. El verde le luce y este vestido lo fue todo y más. Sigue así hermosa que dejarás ardiendo a muchos. En el puesto número 4 tenemos a República Dominicana, María Félix. Una bomba pisó la pasarela y fue nuestra Dominicana de Fuego que llegó como toda una diva de alta categoría. Ella es una reina duélale a quien le duela. Tiene todo, destaca siempre y es encantadora. ¡Vamos por esa corona! En el puesto número 3 tenemos a Mian Mar, Taesu and Jane. ¿Qué espectáculo nos trajo la birmana? Una regiedad con cada paso que dio en este vestido en tonos oro y verde que le quedaba estupendo. La reina asiática no se ha dejado opacar. En el puesto número 2 tenemos a Colombia, María Angélica Valero. ¿Qué fue esta divinura? Hoy una vez más Colombia se dio impecable de pies a cabeza con ese traje de gala en tonos dorados con brillantes y ese arreglo que le quedó estupendo. Ella nos dio lo que queríamos ver y para nadie es un secreto que Colombia sigue fuerte y hoy fue su noche. En el puesto número 1 tenemos a México, Tania Estrada. Otra bomba dorada, suelta, segura y como una grande llegó la reina azteca que nuevamente se lució con su traje y estilismo. México lo hizo muy muy bien. Se viene otra fuerte para el 25 de octubre y ella definitivamente está entre las máximas. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál de ellas ha sido tu favorita hasta ahora. No te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones.